¿Cuándo fue la última vez que usted mandó una carta, escribió una página de su diario o publicó fotos o videos suyos para que las viera todo su círculo de conocidos? La tecnología no está aislada de la realidad, es un fenómeno social. Y en un mundo donde los avances han permitido que cualquier persona del planeta disponga en su propio hogar de las herramientas para comunicarse, crear y vivir, ¿dónde está el límite? En primer lugar, la desmaterialización de la sociabilidad o de la socialización sí es absolutamente real. Cada vez más los chicos construyen o se construyen a través de socializarse con otras personas, no en espacios físicos, sino más a través de internet. Cuando las tecnologías te plantean la posibilidad de personalizar, incluso a tu gusto, tu propio cuerpo, pero en el mundo virtual ya al nivel que tú te quieras imaginar. Todo esto nace gracias a un sistema de publicación conocido como la web 2.0, el cual ha definido los nuevos proyectos en internet con la idea de que cualquier usuario sea quien publique y administre los contenidos que elija. Dentro de este inmenso campo, los blogs son una de las principales revoluciones de formas de expresión en los últimos tiempos. Los blogs no conocen de ataduras, son más bien sitios donde lo más relevante y el punto de diferenciación es precisamente el toque personal. Un ejemplo de esto es Marcos Sifuentes, el hombre detrás del útero de Marita, uno de los blogs peruanos más interesantes de la web que creó en agosto del 2005. Periodista por vocación, Sifuentes ha sido reportero de Canal N y La Ventana Indiscreta, pero en el mundo cibernético, él es simplemente OCRAM. Para guardar mis reportajes y como también para tener archivo de noticias que a mí me interesaban, pero de repente yo no les podía seguir en un reportaje. Y entonces hacía un post de eso, hacía un post, oh por si acaso esta semana hice este reportaje de esto y quizás en el tintero se quedó esto. Entonces era una cosa casi para mí, no tenía ninguna pretensión de nada. Y de ahí fue creciendo porque la gente empezó a comentar y comentar. El útero de Marita es incisivo, entretenido, revelador y sobre todo informativo. Sus 30 mil visitas semanales lo convierten en un gran foro de discusión y debate sobre la actualidad más relevante. Además, Sifuentes tiene también Utero TV, portal de videos que sigue la misma línea que el útero de Marita. Así, OCRAM es uno de los mejores representantes del impacto que tiene este fenómeno. Hay algunos que son más conocidos y que salen o salimos en medios porque de alguna forma hemos invadido el campo de los medios. Entonces los medios se han fijado en nosotros, en algunos de nosotros y entonces dicen, nos rebotan y como que suena un poco más. Pero de hecho, creo justo que la idea de los blogs no es dar primicias, pepas o cosas por el estilo, sino es abrir un debate, abrir conversaciones. Esos son mejores blogs que el mío, por ejemplo, que es supuestamente dar noticias y cosas. Y de política moda, en la red solo hay un clic de distancia. La vida de Serendipity es el referente de tendencias, novedades y estilo que Vanessa Rodríguez creó en enero del 2007. Un rotundo éxito cibernético para un blog de año y medio de existencia, con casi 8 mil visitas semanales. Serendipity ha representado para su creadora la oportunidad de dedicarse por completo a este proyecto, que nació de una manera bastante peculiar. En el 2006, en octubre, me diagnostican hidrocefalia severa obstructiva. Yo me pude haber ido de un día para otro y dices, pucha, o sea, tengo que hacer algo por mí. Entonces ahí lo único con lo que decidí empezar era a escribir. O sea, uno, porque no tenía trabajo, dos, porque todavía tampoco podía empezar a trabajar. Entonces me la pasaba en la casa prácticamente todo el día, leyendo otros bloggers, era mi entretenimiento. Entonces, si yo, ¿por qué no escribo? Sobre todo con la tragedia con la que yo acabo de pasar, puedo hacer un libro y corriente y ya queda chancay de 20 en mi costado. Pero Serendipity es todo menos una chica blogger de modas. En realidad, el toque personal que Vanessa plasma es exactamente aquello que le da calor a todos los temas que toca. Desde zapatos hasta la frustración de seguir una dieta sin ver los resultados. No es fácil que la gente se identifique, más aún en un medio tan frío como internet. Pero Serendipity ha sabido cómo llegar a su público y sobre todo fidelizarlo. Empezaron a llegar consultas muy genéricas y yo empecé entonces a hacer post genéricos, ¿no? La tendencia sobre no sé qué, la tendencia sobre no sé cuánto. De ahí se deriva a post aún más específicos, o sea, Serendipity. Hola, me llamo Fulanita de tal. Tengo un matrimonio el próximo fin de semana, es a las 3 de la tarde, es en Chacica. ¿Qué me pongo? ¿Entiendes? Entonces, ya hay preguntas mucho más puntuales, tanto de chicas como de chicos. En la blogosfera peruana también encontramos personajes que combinan dos facetas de sus personalidades para crear un solo concepto. Este es el caso de Tawano, blogger y fotógrafo que administra dos sitios web para dar rienda suelta a su creatividad literaria y fotográfica. Para gente como Jano Lavalle, la web facilita la exposición del trabajo y las ventanas se abren constantemente. Más que nada creo que de hecho ganas exposición, pero es una cuestión de frecuencia. O sea, el fotoblog lo tengo hace un año y medio, si no me equivoco, dos años. Y es una cuestión de frecuencia y de... Es que al final es una especie de marketing, porque tú comienzas a entrar a tus fotoblogs y comienzas a dejar comentarios. Entonces, si a mí me interesaba la idea de colgar fotos primero por pasión, y de ahí me di cuenta, oye, pero tal vez tengo una foto bonita y mi tía me dice, oye, esta foto yo te la compraría. Y dices, oye, qué bacán. Y comienzas a abrir la sección de venta en tu fotoblog y comienzas a dejar comentarios en otros lados. Sigue siempre diciendo un blog porque es algo personal, fotos muy... es solo tu criterio y nada más, pero comienza a crecer. Tauano.com es el portal donde se encuentra uno de los fotoblogs más visitados de la blogosfera peruana. Pero al mismo tiempo, su autor gestiona también un blog donde las anécdotas de su vida están perfectamente complementadas y en ocasiones ilustradas con su pasión por la cámara. Para Jano, estas son las cosas del cajón. Primero fue el blog personal.